¡Hola, faunáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el pez escalar. ¡Vamos allá! El escalar, también conocido como pez ángel y cuyo nombre científico es Pterophilum escalare, es un pez que pertenece a la familia de los cíclidos. Proviene de Sudamérica, más concretamente del río Amazonas. Es un pez bastante grande, que puede llegar a medir 15 centímetros de largo, desde la cola hasta la boca, y de alto entre 20 y 22 centímetros. Tiene una forma así aplanada, con unas aletas muy largas y puntiagudas, y los hay de varios colores. En la naturaleza podemos verlos con rayas, pero en el acuario tenemos varias variedades, como por ejemplo los koi, en negro, en mármol, el dalmatín, panda, cebra y así un montón más. El dimorfismo sexual es difícil, así que no vamos a hablar de posibles teorías, ya que hay varias que no están del todo comprobadas, que sean ciertas, así que vamos a decir que la única manera de diferenciar el sexo es que una pareja tenga una apuesta. Los escalares, como hemos dicho, son peces grandes y por lo tanto necesitan acuarios grandes. Como son peces muy altos y que nadan hacia arriba bastante, necesitamos que tengan por lo menos 50 centímetros de alto el acuario y más o menos unos 40 litros por cada pez. Así que acuarios de mínimo 200 litros es lo recomendado para tener escalares. Necesitan tener espacio para nadar, así que se recomienda tener la vegetación, en caso de tenerla, en los lados y dejar un espacio central en el que tengan sitio para nadar a gusto. Necesitan una buena filtración, ya que son peces grandes, peces que ensucian bastante, así que necesitaremos buena filtración pero que tampoco tengan una excesiva corriente y una iluminación tenue, ya que en su hábitat están entre las raíces de los árboles, aguas con taninos oscuras y por tanto la iluminación muy fuerte no les gusta, les estresa, entonces iluminación más tenue o podemos utilizar plantas flotantes que le den un poquito de sombra para que ellos se puedan cobijar y sentirse más a gusto. Pueden estar perfectamente en acuarios comunitarios pero con consideraciones, por ejemplo, pueden estar con tetras, borrachitos, neones, etcétera, siempre y cuando los escalares fueran pequeños en el momento de juntarlos para que se acostumbren a su presencia y no los vean como presas, ya que pueden llegar a comer peces de incluso 5 centímetros. Si tenemos un acuario amplio, con escondites, con una buena alimentación que les proporcionemos, no deberían de tener problemas. Tampoco deberíamos de tenerlos con barbos o peces que tengan tendencia a tirar de las aletas. Es un pez omnívoro con tendencia más bien a carnívoro y decimos que es un cíclido, es depredador pero es omnívoro, le podemos dar papillas y es un pez que se va a mover por el nivel medio y la parte superior del acuario ya que están diseñados sobre todo para depredar en la superficie. La temperatura del acuario es tropical del Amazonas entre unos 24 y 28 grados. El pH entre 6 y 7 son de aguas ácidas aunque después de tanto tiempo criándose en cautividad son bastante adaptables a varios rangos y el GH entre 2 y 10. Es un pez gregario y territorial. Para que estos peces estén a gusto y no sean puñeteros con los demás peces debemos de tenerlos en grupo para que canalicen esa agresividad que podrían tener hacia los demás y la repartan entre los miembros de su especie. Necesitamos por lo menos un mínimo de 4 que sean todos del mismo tamaño ya que van a tener disputas por la jerarquía y si tenemos unos más grandes que otros los más pequeños van a salir mal parados entonces todos del mismo tamaño más o menos para que puedan realizar la jerarquía entre ellos. Habrá unas pequeñas riñas al principio mientras establecen esa jerarquía y luego no tendrán ningún problema. Forman cardumen y en el momento de la reproducción forman pareja en el momento en el cual se vuelven más territoriales con los demás. Por eso necesitamos un acuario amplio. Se emparejan para criar realizan la puesta y los dos padres cuidan de los huevos los abanican para proporcionar ese oxígeno evitar que se cubran de hongos y después cuidan de las crías. Hay que tener cuidado ya que son peces que si los molestamos demasiado o si los compañeros de acuario les estresan en exceso pueden llegar a comerse la puesta ya que si piensan que no van a poder sacarla adelante o que se la van a comer prefieren comérsela a ellos antes que dejársela a otros. Así que a veces es recomendable si queremos criarlos sacarlos a un acuario específico para la pareja en el momento de la cría aunque estos peces se emparejan para reproducirse y después vuelven a formar parte del cardumen. Bueno, la esperanza de vida de los escalares está entre los 7 y los 9 años así que son peces que aguantan bastante tiempo en nuestros acuarios. Pues eso ha sido todo espero que os haya gustado que os parezca interesante este pez uno de los más famosos de acuariofilia y un incomprendido ya que suele tener problemas de comportamiento por tenerlos en acuarios más pequeños de lo que necesitan por tener ejemplares solos así que si los mantenemos en buenas condiciones podemos tenerlos perfectamente comunitario y que no tengamos problemas con los demás peces. Dejad un like dejadme en los comentarios vuestra opinión dudas, sugerencias, etc. suscribidos si no lo estáis y activad la campanita para que os lleguen las notificaciones. Un saludo fanáticos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!